Talento hay y mucho, por esa razón es que la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés trabajó por muchos años en contar con una casa de la cultura, la cual ya está construida y lista para estrenar. El proyecto tuvo una inversión de 94 millones de colones. La Erección Nacional de Desarrollo Comunal aportó 10 millones de colones para la compra del terreno, donde se llevó a cabo la construcción. Mientras tanto, el Instituto Mixo de Ayuda Social aportó los recursos para todo el edificio. La Casa de la Cultura cuenta con 108 sillas, una bodega, vestidores, sanitarios y audio propio. La Asociación de Desarrollo luchó por más de cinco años haciendo el llamado a diferentes instituciones de la necesidad de construir una obra de estas que es de gran impacto para el cantón. Esto se vino gestionando hace más o menos unos cuatro años, cuando yo era presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés. Era un proyecto que yo vine y lo heredé y quise darle la conclusión porque consideré que era muy importante llevar a cabo el proyecto de la Casa de la Cultura, porque con ello se van a rescatar todos los valores del cantón de Osa y también se le va a dar una identidad a nuestro cantón, la cual pues está un poco ralita y creímos que era necesario hacer esta Casa de la Cultura. En la agrupación afirman que a este lugar esperan darle un muy buen uso. La cultura va a tener un aporte importante precisamente en cultura y ahora precisamente iniciamos, iniciamos un trabajo de culturización, iniciamos un trabajo con programas, con grupos de teatro, de danza, de baile. Queremos motivar, queremos incentivar todo lo que es cultura para los jóvenes, para los niños, para prevenir un montón de cosas que los jóvenes, bueno usted sabe, ¿verdad? que los jóvenes se meten en cosas que no deben, entonces aquí queremos darles una oportunidad, queremos dar talleres de todos esos tipos y queremos, estamos haciendo las coordinaciones necesarias para traer todo ese tipo de acciones. Este edificio puede ser alquilado para diversas actividades como reuniones, conferencias, obras de teatro y graduaciones entre otras. La intención es también generar recursos para darle mantenimiento a la infraestructura. Luego de la inauguración, este inmueble va a ser utilizado para eventos familiares, podemos alquilar en cuotas módicas también para algunas organizaciones que hay en el pueblo y que necesitan del espacio, porque es con el fin de mantener y cuidar efectivamente el inmueble, porque tenemos que pagar agua, luz y muchas cosas más. En la asociación están muy entusiasmados con este proyecto. ¡Gracias!